Vamos a dar inicio a nuestra sesión de la fecha. Por favor, por secretaría, el orden del día. El orden del día. En primer lugar, pongo a consideración el acta de la reunión anterior, si todos están de acuerdo. Aprobado. Como segundo punto del orden del día, tenemos la concurrencia del señor ministro de Relaciones Exteriores, don doctor Euclides Acevedo, y el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, el señor Rubén Valdés, a fin de explicar sobre los alcances de la ley 6.186, un acuerdo por notas reversales entre el gobierno de la República del Paraguay y el gobierno del Estado de Japón relativo a la cooperación financiera no reembolsable para la implementación del proyecto de adquisición de los equipos de dragado para el río Paraguay. En este sentido, en primer lugar, quiero contarles de que me acaban de informar desde la Cancillería que ellos están sin energía eléctrica, entonces van a conectarse a través de sus teléfonos celulares y desde ya piden disculpas porque quizás puedan tener una mala conexión. Bueno, ustedes también habían solicitado que se le invite al ministro de Obras Públicas, quien respondió que lamentablemente para él iba a ser imposible ya que tenía una inauguración en el interior y debía acompañarle al presidente de la República, entonces él envía a un representante del ministerio que es el señor Ricardo Gavilán. Voy a darle ingreso a la plataforma si ustedes así lo deciden. Senadora Samaniego. Sí, vamos a dar el ingreso al canciller y al director de puertos, por favor. Presupuesta, presidenta, un generador para la cancillería, la bicameral presupuesto, por favor. Para el año que viene. ¿Ya la avisaste, Estela? Ya están ingresándose en ahora, ya están acá. Ya está el ministro, ya está el representante del ministerio de Obras Públicas, el señor Ricardo Gavilán, y faltaría el de puertos que no está ingresando a la plataforma. Buen día, canciller. Buen día por su intermedio a los miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Estamos esperando que ingrese el director de puertos para dar inicio a nuestra sesión de la fecha. Perfecto. No hay problema de conexión en el puerto. Por el tiempo de ustedes, senador, ahora sí me permite para ganar tiempo agradeciendo la atención y proverbial solidaridad de los miembros de la Comisión. El propósito, senadoras y senadores, es informar, compartir con un poder del Estado un convenio firmado en el 2018, iniciado en el 2017, entre el gobierno de Japón y el Estado paraguayo a través de relaciones exteriores. Es relativo a un elemento neurálgico de nuestra economía, que es la hidrovía. Ustedes saben que la hidrovía es dragado y balizaje. Y aquí, en esta cooperación, es lo que se financia, es justamente una draga y sus colateralidades. Pero ¿por qué queremos compartir esto con los señores senadores y la senadora? Es porque ha habido algunos cambios ajenos a la voluntad del convenio, pero sin afectar la ley. Nosotros no estamos solicitando ninguna modificación de la ley, sino simplemente compartir algunas informaciones y detalles que hacen a este convenio alrededor de 25 millones de dólares. ¿Y por qué es importante que esté el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos? Porque van a ser los que van a ejecutar el proyecto, sobre todo en este momento crucial, climatológico, hidrológico, que es la bajante, por lo tanto tiene relevancia esta cooperación. Y para que los señores parlamentarios tengan una información copiosa o detallada, le voy a pedir al viceministro Cano con la autorización de la señora presidenta que pueda dar algunas informaciones calificadas, de tal suerte a que la conversación informativa sea provechosa. Por lo tanto, si me permite, la señora senadora... Adelante, canciller. Y el señor Raúl Cano. Buenos días, señores senadores, señora senadora presidenta de la comisión. Gracias, canciller. Complementando lo que dijo el señor canciller, la ley fue aprobada en 2018 y esa propia ley establecía un convenio de cooperación suscrito entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el gobierno de Japón. Ocurrió que toda la construcción estaba orientada a un astillero que estaba en Paraguay, el astillero Tsuné Ishi. El astillero Tsuné Ishi bajó su producción en Paraguay. Entonces, el equipo consultor hizo la licitación en Japón y ocurrió que el precio de referencia superó en un 55%. En valores absolutos, el ofrecimiento hubo un solo oferente, fue de 55 millones, 36 millones de dólares versus el tope de 25 millones de dólares. Entonces, el gobierno de Japón propone que en lugar de seis componentes se baje a dos componentes, los más principales. Una draga con su propia succión, una draga succionadora y unos tubos de enlace y los cuatro otros componentes que estén a cargo de la Administración Nacional de Navegación y Puertos. El problema central se dio porque el costo de producción en Japón es muy superior a lo que se podría se hace en Paraguay. En algún momento nosotros intentamos que astilleros paraguayos pudieran hacer ese trabajo, pero nos topamos con la realidad que el acuerdo de donación dice taxativamente que tanto los bienes como los servicios tienen que ser proveídos por empresas jurídicas japonesas o empresas individuales japonesas. Entonces, la propuesta del gobierno de Japón es disminuir de seis a dos componentes, los principales y los cuatro componentes restantes. la Administración Nacional de Navegación y Puertos se comprometió a poder proveer. Entonces, la diferencia fundamental es el costo de la draga estaría en torno a los 17 millones de dólares, los tubos de descarga 3 millones 685 mil el transporte 3 millones 75 mil entonces la cooperación total sería 23 millones 850 888 mil entonces si hay si no hay objeción de parte del Congreso le podríamos autorizar a que se haga la licitación y poder tener estas obras estos bienes tan importantes para el desarrollo de nuestra hidrovía. Gracias señores senadores gracias canciller nosotros queremos compartir esto de tal suerte a que no solamente estén informados sino que acá no estamos pidiendo modificación de la ley no estamos pidiendo aumento de presupuesto para la ANNP sino que ellos a esta misma reunión que estamos teniendo con ustedes tuvimos con sus pares de las cámaras de diputados y ellos creo que van a sacar una declaración apoyando este proyecto la ejecución de esta cooperación y el propósito era justamente informarle sobre esto y tengo entendido que si el presidente de la ANP el almirante Valdés si tuviera daría explicaciones que la ANP está en condiciones de tener el remolcador de tener el buque de trabajo de tener la barcaza de alojamiento la barcaza de trabajo de tal suerte a no perder tiempo y no perder las consecuencias favorables para nuestra economía de esta cooperación japonesa ese es el propósito básico señora presidenta y señores parlamentarios estamos dispuestos tengo entendido que ya ingresó el director de puertos y si quiere hacer uso de la palabra y también está el representante del ministerio de obras públicas de adelante Valdés si está si está donde dice Emilio no ahí está Rubén Valdés Rubén Valdés se lleva al lado de de un es su micrófono buenos días señora presidenta buenos días señor ministro buen día buen día honorables miembros de esta comisión pido disculpas tuvimos un corte corriente y la tecnología nos retrasó con respecto a al tema de la construcción de varias unidades para dragado para puertos quiero referirme a las tareas misionales de la administración nacional de navegación y puertos son dos principales es brindar servicios portuarios y mantener la navegabilidad de los ríos para esta segunda tarea misional es muy importante aumentar la capacidad de dragado de la ANNP y en ese contexto hemos estado trabajando con el ministerio de relaciones exteriores sobre esta ley de una donación japonesa en realidad este se ha tenido buenas intenciones pero en razón de que el astigio Suneishi de la propiedad de la empresa japonesa Suneishi se ha retirado y eso ha hecho que cambie el escenario en nuestro país y se tenga que recurrir a la empresa japonesa para la construcción de la draga de las seis unidades previstas en principio ahora tenemos la capacidad de 500 metros cúbicos hora va a ser una unidad muy importante que se puede incorporar la ANNP las otras unidades previstas tenemos la capacidad de proveerlas de hecho que tenemos una draga de funcionamiento que en este momento se está dirigiendo a la ciudad de Pilar al puerto se dio la señal parece si parece que se bueno está también el representante del ministerio de obras públicas el señor Ricardo Gavilán no sé si quiere hacer uso de la palabra hasta tanto se habilite nuevamente el director de puertos si muy buenos días señora presidenta y en su persona un cordial saludo a los honorables miembros de la comisión de relaciones exteriores también aprovecho la ocasión para extender mis saludos a su excelencia el señor ministro de relaciones exteriores doctor Euclid Acevedo y su y su delegación en primer lugar hacer llegar a la comisión y a todos los participantes los saludos y los respetos del señor ministro de obras públicas y comunicaciones Arnoldo Vins y en ese sentido señora presidenta desde el ministerio de obras públicas y comunicaciones estamos analizando esta situación con mucha con mucho detenimiento y con mucha con mucha seriedad suscribimos las manifestaciones del viceministro Cano con respecto a que la modificación en cuanto a los componentes que estaríamos recibiendo en donación por parte del gobierno de Japón no implica una modificación legislativa ni una modificación en los términos de los de los instrumentos por los cuales se estaría materializando esta cooperación creo que el señor director de puertos ya recuperó la señal señora presidenta entonces con su permiso quisiera cederle la palabra para que pueda continuar con su alocución muchas gracias pio disculpas de vuelta así es estamos con testes con las condiciones actuales de la donación de la draga nosotros pondríamos otro equipo complementarios y eso aumentaría la capacidad de puertos si las autoridades que correspondan así lo consideran conveniente entonces si puerto se allana a esa posibilidad y refiero a que aumentaría nuestra capacidad de dragado y tendríamos mayor capacidad de cooperación con el ministerio de obras públicas en este momento estamos haciendo un esfuerzo conjunto para el dragado de nuestros ríos las licitaciones las manejas de MOPC nosotros estamos complementando con las batimetrías previas y posteriores al dragado de tal forma que se pueda ver el publicaje de los regulados y en ese contexto hacer los pagos correspondientes eso es señora presidenta señor ministro y señores miembros la posición de ANNP estamos contentes con llevar adelante este plan si así lo consideran conveniente muchas gracias muchas gracias si algún senador quiere hacer uso la palabra senador santa cruz quería hacer una pregunta estamos hablando del problema dragado necesitan la cruz del río si este es un problema solamente de dragado o tiene incidencia el cambio climático el taponamiento de los cursos de arroyos también la destrucción de los bosques si en ese sentido el gobierno tiene un estudio presidente presidente creo que es importante también dentro de esto analizar toda esta situación porque tragar solamente el río sin agua también no sé hasta dónde podemos llegar porque para nuestro país es fundamental lo del tanto el río paraguay volvió para nuestra salida y tal vez tendríamos que no solamente un equipo así técnico también el madre y tener un estudio profundo en ese sentido me parece presidente si alguien me puede contestar si hay algún estudio en ese sentido presidente gracias gracias senador no sé si quieren responderle al senador su consulta señor ministro canciller sí senadora a propósito de la pregunta del senador santa cruz no solamente me parece oportuna sino que es muy importante sobre todo cuando estamos suscribiendo muchos tratados de cara al cambio climático sobre todo ahora que está estimulado de vuelta el acuerdo de parís en ese sentido el madres cuyo ministro el señor Ariel Oviedo tiene estudios relativos a las colateralidades medioambientales de los dragados mi querido senador santa cruz y justamente este tipo de cooperación ustedes saben muy bien las exigencias del gobierno del japón que cualquier convenio tiene que estar supeditado a la no violación de los acuerdos climatológicos muchos de los senadores ahí presentes que estuvieron en labores ejecutivas y que tienen un contacto hace mucho tiempo con el gobierno del japón el japón exige condiciones medioambientales absolutamente prolijas no obstante la pregunta del senador santa cruz yo voy a trasladar al ministro ariel oviedo de tal suerte a que pueda facilitar a la comisión de relaciones exteriores los estudios de cara al dragado ustedes saben muy bien que el dragado en el fondo es una lesión a la naturaleza y lo que queremos es que la lesión a la naturaleza sea lo mínimo posible de tal suerte a evitar el desequilibrio ecológico sobre todo para un país como el nuestro que tiene más de dos mil kilómetros de ríos y arroyos por eso es que considero importante la pregunta y curiosidad gubernamental del senador santa cruz gracias canciller senador santa cruz el senador franco pidió la palabra senador senador santa cruz primero si yo creo que es importante que nosotros tengamos eso realmente yo siempre recorro el país hace tiempo cada vez que uno recorre esas zonas del país hay menos arroyo hay menos caudal de los ríos y creo que va a tener sus efectos en los ríos tanto Paraná o Paraguay entonces creo que el gobierno tiene que encarar con fuerza esta situación y tener una salida una propuesta en ese sentido solamente eso presidenta gracias 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 senador en todo caso posteriormente hay que hacer acercar a la secretaría de la comisión para poder distribuir el pedido lo que él está señalando senador Arnaldo Franco gracias presidenta muy buen día para los colegas y el canciller Uclia Acevedo el viceministro vice canciller el almirante Valdés presidente experto y a Ricardo Gavilán funcionario del Ministerio de Obras Públicas primero presidenta felicitar la cooperación japonesa todos sabemos que como lo dijo el canciller una cooperación muy rigurosa y felicitar por seguir profundizando esta relación con Japón mucho ya el gobierno japonés en todos los tiempos ha ayudado al Paraguay y es muy importante que esta cooperación se vaya profundizando la experiencia que ellos tienen en todo lo que es tema marítimo no es demasiado grande el almirante Valdés por su experiencia militar lo sabe entonces la seriedad con que emprenden los acuerdos el gobierno del Japón es uno de los países muy serio más serio y más riguroso así como lo del gobierno americano mi consulta es la siguiente coincido con lo que dice el senador Santa Cruz pero creo que ese es un trabajo que se hace en paralelo que el gobierno va a liderar teóricamente el Ministerio de Obras Públicas tiene que estar liderando una vez concretado esto no se puede mover nada en el Paraguay sin el ok del mal y el tema de la bajante de los ríos un problema climático y que evidentemente yo creo que todas las instituciones vinculadas a las zonas deben tener sus evaluaciones sé que Itaipú debe tener una evaluación de lo que es la parte que le compete a ello y también ya sería tal o mismo acá hay colegas que fueron miembros del Consejo de la Gine Nacional y saben que el estudio es permanente porque las hidroeléctricas se sustentan en el agua mi consulta es la siguiente presidenta si esto si este proceso avanza y tiene el ritmo acelerado que yo adelanto que acompaño porque la deuda pendiente del Paraguay es seguir profundizando el tema de la hidrovía puede generar muchos recursos mucha riqueza al Paraguay mucha fuente de trabajo la navegabilidad es un sueño anhelado no de años de décadas en el Paraguay ya en el momento de nuestra independencia que tenemos problemas de hidrovía con la Argentina con Uruguay eso es un tema reciente mi consulta es la siguiente si esto avanza y sigue a pasos rápidos cuando esto se estaría finiquitando cuando esto estaría como se suele decir en obras públicas máquinas en pista cuando nosotros se podría estar contando con este apoyo para seguir profundizando el trabajo de Granado paralelo a lo que dijo el senador Santa Cruz esa es mi consulta que la traslado si se puede a través suyo al canciller o al almirante Valdés gracias gracias senador tiene un solo la palabra el canciller por favor gracias senador Arnaldo por la pregunta porque es una pregunta clave el convenio dura hasta el 31 de diciembre del 2025 si estamos de acuerdo en esta conversación nosotros entonces con el gobierno del Japón vamos a poner en práctica la licitación y la construcción o la la ejecución del dragado con esta draga que va a tener tres veces más de capacidad que la que tiene actualmente navegación y puertos creo que esto en dos años podríamos estar prácticamente ejecutando le aclaro al senador que sabe muy bien y lo explicó bien para ratificar y tranquilidad de los senadores nada se va a hacer fuera de los convenios medioambientales que es una exigencia casi se quiere un prerequisito pero si eso nosotros ahora no tenemos inconveniente o no tiene alguna objeción los señores exponentes del poder legislativo esto se va a ejecutar de manera inmediata y tenemos tiempo hasta el 31 de diciembre del 2025 lo que no quiere decir que se inicie recién ahí hay que hacerlo mucho antes y la cuestión del dragado y la cuestión de la navegabilidad efectivamente es un problema que tenemos en la época de don Pedro de Mendoza de modo que no es nada nuevo lo que ahora se incorpora son justamente las cuestiones medioambientales y justamente el hecho de tener la tercera flota fluvial más importante del mundo obliga a que la cosa sea mucho más rigurosa y esta cuestión de la sequía es un problema climatológico que parece que se renueva cada 80 a 100 años pero estos son temas por eso creo que fue muy oportuna la intervención de Santa Cruz porque esto hace que incorporemos en nuestro código personal y colectivo y ni qué decir de Estado la cuestión medioambiental que es fundamental para el mantenimiento de nuestros bosques de nuestros ríos y por qué no decirlo también de nuestros aborígenes que merecen tener su hábitat protegido gracias canciller no sé si el presidente de Puerto ya se ha dado la palabra el senador Abel Santa Cruz pidió la palabra sí señor presidente me concede la palabra señora senadora sí presidente en base a la consulta hecha por el senador franco muchas gracias por la pregunta señor senador franco realmente estamos haciendo una perspectiva si hoy sembramos lo de la draga esto estaría llegando al Paraguay en dos años más y salvaría inclusive al mismo gobierno pero con respecto a los dragados cada vez que hay una licitación para dragados conlleva un estudio de impacto ambiental se tiene sumo cuidado en ese aspecto y ANNP como entidad encargada de la navegabilidad tiene un sumo cuidado con los aspectos medioambientales con decirle que para los refulados se tiene en cuenta la posibilidad de ir tirando la arena a los bordes menos afectados de tal forma que el cauce hídrico no se vea afectado por refular en una parte y cerrar en otro lado ¿no es cierto? por respecto a esta bajante yo quiero también manifestarles que tenemos dos puertos públicos garantizados su operabilidad por el gobierno el puerto de billetes y el puerto de pilar nuestro dragado estaba haciendo trabajos en antepuerto y puerto de billetes garantizando un calado de hasta nueve pies en este momento y en el día de hoy ha zarpado con destino al puerto de pilar nuestro equipo dragado de tal forma que en poco tiempo allá se mantenga operable ese puerto porque con el régimen de bajante que estamos teniendo prácticamente los pasos hacia asunción estarían interdictados y nos quedaría como opción operar en el puerto de pilar pero con respuesta a la pregunta del señor señor santa cruz sí tenemos en cuenta el impacto ambiental que puede tener estas actividades pero con un tutelaje del MADES en todo caso y bueno en buena hora agradezco esta predisposición que tengo entendido ya es un hecho de iniciar la construcción de esta draga en el Japón y dentro de dos años lo tendríamos en el país con respecto al dragado y a las bajantes periódicas yo creo que este es un tema que tendría que ser muy bien analizado para llevar a pensar en una APP de tal forma a conceder los trabajos de Navidad y Dragado del Río en todo tiempo y por un largo periodo porque cada año tenemos coyunturas estamos haciendo licitaciones pero yo creo que hay que ir pensando en una APP es una opinión muy particular de este presidente y habría que analizarlo muy seriamente es todo presidente gracias tiene usa la palabra el senador Abel González gracias presidenta un saludo por allá a todos los visitantes en realidad el senador Armando Franco me hizo una pequeña pregunta iba atendiendo que los meses de octubre a enero que coincide con la época de cosecha de la soja disminuye el caudal del río o sea que octubre no necesitamos disminuir entonces lo que nosotros queremos es garantizar la seguridad de la navegación de la iglesia para el río Paraguay de aguas arriba y de donde necesitamos una profundidad de tres metros durante todo el año yo tengo un estudio actualizado del 2 de agosto del año 2020 con relación a la profundidad de los ríos en Paraguay y en Paraguay veo que tenemos aproximadamente un promedio de dos metros de Puerto Montiño y en negra en Puerto Olimpo tenemos unos puntos de 76 Margarita 2 metros Puerto Valle 2 metros Concepción 1 metro 36 antes que así que mucho más abajo Rosario también entonces lo que nosotros buscamos con esta traga tengo entendido es que podamos tener una navegabilidad de todo tiempo y que las barcas puedan trabajar en su capacidad máxima con relación al transporte de la soja o de cualquier otro tipo de producto o de grano y muy bien lo que hay el ministro con relación al tiempo de ejecución yo creo que tiene que ser lo más rápido posible una vez que salga tenemos un tiempo hasta el año 2025 y para nosotros para nuestra economía es urgente que se lleve adelante esto y tengo entendido que del año 2018 ya estamos hablando y no podemos llevar adelante un agregado de los ríos para poder garantizar la navegación entonces mi pregunta a esa presidenta con relación al tiempo de ejecución ahora y si es que esto va a permitir que tengamos una navegabilidad de todo tiempo gracias y creo que ya fue respondido también por cierto gracias algún senador más que quiera hacer uso de la palabra senador carlos filizola sí buen día presidenta buen día para todos y todas los y las colegas que quiero saludarle muy especialmente también al señor canciller Euclid Acevedo y también a las demás autoridades del poder ejecutivo que que acompañan que le acompañan en esta reunión con la comisión de relaciones exteriores y quiero que quiero nada más que no ya no es una pregunta ni tampoco es algo nuevo sino simplemente quiero sumarme a lo que ya dijo el colega Pedro Santa Cruz el senador Pedro Santa Cruz nada más que poner énfasis en ese tema porque estas obras este tipo de la envergadura que tiene esto que se está planteando que es muy importante lógicamente es y como ya se dijo no voy a repetir la la trascendencia que tiene siempre es más aún en estos tiempos que vivimos es muy importante todo lo que tiene que ver con el tema medio ambiental lo relativo al impacto ambiental lo relativo a la a la a la preservación del ecosistema los que todo esto está muy vinculado a todo este tipo de obras grandes a las grandes obras y más aún teniendo en cuenta también el cambio climático y todas esas cosas entonces simplemente me sumo apoyo lo que ya mencionó el senador Pedro Santa Cruz también mi preocupación que ya fue ya tiene respuesta de parte de las autoridades del propio canciller y de las autoridades que hicieron uso de la palabra sobre este punto en particular poner énfasis y nosotros podemos tener también como comisión la la información pertinente al tema en general de todo pero en particular del tema del impacto ambiental del tema que tiene que ver con el medio ambiente que es muy importante preservarlo es muy importante tenerlo como un una prioridad en que yo sé que 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 se sabe que eso siempre se tiene y el gobierno japonés también va a tener en cuenta pero nosotros como país considero que tenemos que dar una prioridad sumamente importante como ya dijo no voy a repetir y ya no es una pregunta sino simplemente sumarme a la a lo ya expuesto por el senador Santa Cruz y que ya tuvo una respuesta también de las autoridades presentes encabezadas por el señor canciller de la y si podemos nosotros acceder a esa información además de de toda la de todo lo otro todo lo que concierne a este proyecto sobre el tema medio ambiental que tiene referencia al mismo nada más y muchas gracias presidenta gracias senador no sé algún senador más que quiera se usa la palabra canciller bueno tengo entendido de que el objetivo del encuentro ha sido provechoso para nosotros y quiero resaltar algo muy importante presidenta rescatándolo expuesto últimamente por el senador filisola que no solamente tenemos que recordarnos del medio ambiente cuando hay una obra en expectativa o en curso sino tener en cuenta en todas las manifestaciones y gestiones del gobierno en ese sentido si el senador si el senador filisola el senador santa cruz en las plenarias hace hincapié permanentemente a esto esto nos va a obligar a nosotros a tener un sentido mucho más integral de lo que es el compromiso con el medio ambiente con el ecosistema nada se puede hacer hoy día sin tener en cuenta los requisitos del cambio climático por eso me siento gratificado me siento protegido y arropado por las expresiones de Santa Cruz y de filisola porque mucha gente inclusive aquí en la cancillería a veces no le da tanta importancia y esto es una vital trascendencia sobre todo para el país entonces es importante que tengamos el respaldo del poder legislativo para que se ponga en práctica no en el discurso ni en el tratado sino en la ejecución de las cosas y el respeto al medio ambiente por eso es que además de compartir la información y esperar la autorización es cierto sumamente gratificado por las expresiones de los miembros del poder legislativo de cara al medio ambiente que es un compromiso muy caro que tiene la República del Paraguay con todo el mundo muchas gracias Presidenta Presidenta quiero aprovechar una pregunta en cierto momento yo había tocado la cuestión de los puertos de Rosario de Buenos Aires está el canciller y ya está el presidente de la NPP si todo esto fue remitido todas las documentaciones acá al la comisión de relaciones exteriores si nosotros vamos a tratar esto cómo va a ser cuál es el procedimiento debería un poco tenerla escucharla un poco tanto al canciller y tanto al director al presidente de la NPP gracias yo sé que estoy saliendo del tema pero me parece una cuestión demasiado importante tanto el puerto de Buenos Aires y de Rosario gracias gracias senador presidente de puertos gracias señora senadora las relaciones internacionales están encabezadas por la cancillería pero lo que está a nuestro conocimiento aquellas negociaciones con respecto al puerto de Rosario han sido interrumpidas por esta pandemia la dificultad de los viajes y las reuniones quedó en stand-by y eso está en etapa de prosecución se han cruzado todas las notificaciones las informaciones los documentos correspondientes por la vía adecuada y eso está en este momento en ese campo señora senadora más que eso no puedo hay un ofrecimiento en compensación por aquel aquella ubicación que teníamos en Rosario el gobierno argentino ha hecho un ofrecimiento que está en estudio a ver si compensaría aquello o no pero de hecho el convenio con la Argentina está vigente está firme no ha variado absolutamente solamente ha variado la localización y la condición de dominio el convenio está vigente plenamente y eso ha quedado en stand-by por esta situación de pandemia listo a ser proseguido es lo que puedo decirle señora senadora y señores miembros gracias presidente canciller yo creo que es todo por ahora mi querida senadora agradeciendo a los señores parlamentarios su tiempo su interés y su paciencia de todas maneras estamos dispuestos nosotros a satisfacer todo tipo de preguntas o expectativas una de las cosas que estamos dando instrucción acá es que le llegue a ustedes todo lo relativo al medio ambiente que está del MADES todos los convenios que nosotros tenemos para que efectivamente la Comisión de Relaciones Exteriores esté siempre atenta y sustentada su interés en informaciones y en documentación válida de momento es todo señora senadora presidente yo había hecho un informe en la cancillería todas las documentaciones de Rosario me había llegado al poder tiene la cancillería no así la de Buenos Aires Rosario 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 es lo que llegó a mi mano me equivoqué presidente yo creo que también esta Comisión tendría que analizar todas estas cuestiones porque es estratégico para nosotros no solamente el dragado sino en los puertos tanto de Rosario como de Buenos Aires ¿verdad? Presidenta es una cuestión estratégica y tendríamos que nosotros como eso fue en 1944 si mal no me acuerdo fue firmado por los presidentes de la República del Paraguay y la Argentina quería señalar nomás eso es una cuestión pendiente es una cuestión estratégica yo tengo el informe ya de relaciones exteriores sobre sobre Rosario todas las documentaciones no así la de Buenos Aires gracias presidente gracias senador escuchó canciller nos gustaría tener secundando el pedido acá hecho por el senador Santa Cruz dejar este pedido que las documentaciones referente a Buenos Aires se pueda acercar a la comisión por favor Muchísimo gusto mi querida senadora nuestra obligación de modo que van a tener y me alegra que el senador Santa Cruz esté siempre atento a esto no todos tienen el mismo interés lo cual me congratula y me compromete a hacerle llegar la mayor cantidad de información posible fuera de la de Rosario también la de Buenos Aires está en nuestra agenda de conversación con nuestros pares de la Argentina que no siempre son muy complacientes pero vamos a seguir insistiéndose con el respaldo del poder legislativo con más razón Muy bien gracias canciller gracias al presidente de puertos y entonces le liberamos para seguir nosotros nuestro orden del día gracias señora presidenta seguimos estela con el creo que Rubén te pido la palabra presidenta disculpe senador patrick kemper no nada presidenta me pareció nomás que el señor valdez le pidió la palabra pero no fue así ya disculpas segundo punto del orden del día concurrencia en la reunión virtual del candidato embajador para su estudio del mensaje 535 ministerio de relaciones exteriores de fecha 25 de junio del 2021 por el cual solicita el correspondiente acuerdo a fin de proceder a la designación del señor Juan Ignacio Livieres Ocampo en carácter de embajador extraordinario plenipotenciario de la república del paraguay ante el gobierno de la república de sudáfrica voy a dar ingreso en este momento si así ustedes lo deciden al candidato embajador adelante vamos a habilitar al señor Juan Ignacio Livieres al candidato embajador ya se encuentra en la sala del señor Juan Livieres señora presidenta muy buenos días mis queridos mis queridas senadoras y senadores muy buenos días buen día señor candidato embajador de sudáfrica Juan Ignacio Livieres tiene ahora unos minutos para exponer su propuesta de trabajo en el caso de ser designado por el senado para ese cargo muchas gracias señora presidenta en particular quisiera resaltar la importancia que tiene Sudáfrica como es el único país que forma parte del grupo de las 20 economías más desarrolladas del mundo que concentran el 85% del producto interno mundial que es el grupo denominado G20 también hace parte del grupo de economías emergentes junto con Brasil Rusia India China y Sudáfrica denominado BRICS tiene un liderazgo muy grande indiscutible dentro de lo que es la unión africana recientemente feneció el mandato del presidente del presidente sudafricano a cargo del grupo de la unión sudafricana con grandes logros uno de ellos no se ha comentado mucho en los medios pero fue la constitución e implementación de la zona de libre comercio más grande del mundo es una agrupación un grupo económico que sigue en cuanto número de miembros solamente a la organización mundial del comercio con 196 representaciones diplomáticas y consulares sede de 35 organismos internacionales en su territorio no solo es un centro muy importante para el intercambio comercial sino también para establecer diálogos contactos y enlaces diplomáticos con aquellos países con los cuales no tenemos mucha presencia me refiero en particular a los países de África Sudáfrica también lidera y es miembro de la unión africana la unión aduanera africana de la cual tenemos un acuerdo de algunos aranceles preferenciales su posición geográfica estratégica con dos océanos estando a mitad de camino entre Paraguay y Asia hace que sea sumamente interesante considerarla como una ruta comercial prioritaria estableciéndose en Sudáfrica una política de crecimiento en el sector terciario en el sector de los servicios ustedes recordarán todos recuerdan Sudáfrica como productora de minerales y joyas pero en este momento el sector que más que contribuye al desarrollo económico de Sudáfrica es el sector de los servicios hablamos de transportes servicios financieros centros de negocios en ese sentido realmente presidenta es sumamente importante estudiar todos los canales que puedan hacer a la presencia de nuevos mercados y de elaborar nuevos productos solamente teniendo en cuenta cómo potencia Sudáfrica esto su servicio ferroviario marítimo y transporte de carreteras da trabajo a un millón cincuenta mil personas el sector aéreo da trabajo a casi quinientas mil personas se especializó como centro de distribución de cargas marítimas y aéreas también personas claro al ceder a estos mercados diversificando el lugar de destino de nuestra producción nos va a dar también una gran independencia en la parte económica una autonomía buscando estos nuevos mercados entonces el plan de trabajo que voy a citar a continuación presidenta es fijando el norte de las acciones prioritarias o de todas las acciones digamos que va a tener la embajada una vez por supuesto el trabajo siempre está a disposición de todos pero de contar con el acuerdo de esta honorable comisión por mucho gusto lo voy a llevar adelante en el campo político nuestra la base para nuestra relación es que compartimos los mismos valores los mismos valores que van desde la soberanía hasta el bienestar de nuestros habitantes pasando por el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible ese espíritu de resiliencia compartido por ambos por nuestros pueblos entonces se trata de buscar ese espacio para diálogo entendimiento comprensión y empatía entre los grandes objetivos que estamos buscando para todos en beneficio de todos los nacionales y dentro de ahí presidenta de particular importancia buscar aquellos mecanismos que puedan agilizar todos los proyectos de cooperación sur-sur y triangular como una respuesta muy eficiente a disminuir esa diferencia de desarrollo norte-sur las reuniones con las autoridades sudafricanas que hacen a la agenda bilateral por supuesto presidenta van a ser llevadas en todos los ámbitos se promoverán visitas de alto nivel encuentros de delegaciones allá en otros foros internacionales pero el rol más importante y porque estuve escuchando la intervención anterior y en esto me permita el senador Santa Cruz pero usted también presidenta ustedes siempre han insistido sobre la labor conjunta el acompañamiento y la gestión de eso presidenta voy a citar la palabra de la profesora Carla Escudero en su libro diplomacia y cooperación parlamentaria definiendo la diplomacia como la actuación desarrollada para los parlamentos en materia de política exterior y en su relación con otras cámaras extranjeras lo que comprende tanto la intervención del parlamento y de su órgano en la definición control y ejecución de la política exterior del estado como la intensa actividad de las cámaras en este sentido y propongo aquí presidenta de contar con vuestro acuerdo buscaré la forma en que ambos parlamentos el nuestro y el sudafricano generen las comisiones de encuentro el contar que un embajador cuente con la aprobación del congreso por supuesto eso lo establece la misma constitución pero este trabajo conjunto especialmente con la república de sudafrica porque es una república parlamentaria legitima potencia esa legitimidad que tienen los embajadores el presidente de la república sudafricana es electo por la cámara de senadores y así también por supuesto la constitución de sudafriente que responde al ejecutivo en cuanto a cooperación los campos de cooperación son muy extensos está el campo de la salud el campo de la educación y sobre todo en Sudáfrica tienen una oficina de innovación y tecnología en donde tienen una rama que es biotecnología y desarrollo de energías sostenibles ahí nosotros tenemos todavía que explotar lo que sería el milagro del foco del bocayá que es de recolección manual y va a generar beneficio a muchos campesinos el no pertenecer o no tener ventajas económicas no hace menor a nuestro pueblo somos grandes hemos resistido porque nuestra gente es rica de alma y de espíritu y de mente por eso esta cooperación esta búsqueda de encuentros hay intereses que sean de beneficio para ambos no solamente para nosotros compartidos con ellos nos va a ayudar a alcanzar objetivos comunes y sobre todo esta cooperación está en el numeral 17 de los objetivos del desarrollo sostenible 2030 que se requiere cooperación internacional privada y de organismos internacionales el campo de la educación presidenta desde el doctor Christian Scholl Christian Barnard los avances han sido notables recientemente la universidad de Sudáfrica ha descubierto un nuevo tratamiento para la tuberculosis más resistente con un alcance del 90% de efectividad nunca antes logrado hace parte siempre de la preocupación que hace Sudáfrica con respecto al coronavirus bueno presidente acá es muy importante la negociación en bloque que ha hecho la unión africana como lo hicieron consiguieron 220 millones de dosis de la vacuna Pfizer pero más allá Sudáfrica ha anunciado que entrará a fines de diciembre a producir la vacuna Pfizer son empresas sudafricanas establecidas en Sudáfrica los insumos serán proveídos de Europa por el momento la producción se encuentra comprometida a la cooperación con los países africanos pero ya hemos manifestado a través de nuestra embajada el interés de Paraguay en el ceder a la compra de esas medicinas otro campo de liderazgo muy importante que tiene Sudáfrica lidera el movimiento de liberación de patentes es decir medicamentos genéricos junto con la India nosotros también ellos están muy avanzados en la producción de medicamentos genéricos siendo su mercado de exportación todo el continente africano hay paréntesis en particular para nuestra industria farmacéutica porque no solamente los productos tradicionales presidenta y mis queridos senadores allá donde nos ofrecen algunas ventajas la industria farmacéutica paraguaya es muy buena y estaríamos en condiciones de exportar insumos buscar intercambios de becas el reconocimiento de las universidades mejor posicionadas de Sudáfrica para participar dentro del programa becal o simplemente dentro del programa de becas ofrecidas por el gobierno sudafricano cuatro de las mejores universidades de las cuatrocientas mejores universidades del mundo están en Sudáfrica y en cuanto a salud pública entre las primeras cien se encuentran tres de ellas el ámbito comercial viceministra por lo que había mencionado perdón presidenta por lo que había mencionado recién es prioritario tenemos campos prioritarios por ahora ya hay rutas trazadas en lo que respecta a la carne vacuna aviar y porcina pero también tenemos otras adiciones muy importantes que desarrollar buscar convenios de transporte aéreo y facilidades portuarias teniendo en cuenta que Sudáfrica como centro de distribución regional tiene un régimen de importación temporaria para todos los productos que ingresen a su país con destino a terceros dentro de lo que es ese esquema de buscar un modelo y nichos de crecimiento en conjunto buscaremos también aquellas producciones que podamos integrar una cadena de complementariedad productiva tenemos países en la región que importan enchapados de África y exportan carrocerías porque no lo podemos hacer buscar esa cooperación técnico-científica para la prospección de explotación minera la instalación de industrias metalmecánicas podemos ofrecer ventajas comparativas tanto a la producción sudafricana para su inserción en el mundo como nosotros a ellos para la inversión en nuestro territorio en búsqueda de abaratar los costos de producción generando así mano de obra y eligiendo los sectores como dije presidenta tenemos acuerdo preferencial con Mercosur para algunas producciones brevemente puedo citar que llevaremos a cabo todas las actividades relacionadas a la producción comercial el intercambio comercial y a la producción a medida que vayamos encontrando el interés sectorial la importación de productos se encuentra dividida por sectores los importadores se dedican a sectores pero también tienen planes de desarrollo agrícola para comunidades menos favorecidas también vamos a trabajar para generar una corresponsabilidad en la producción y comercialización de la producción nos gustaría poder mi querida presidenta de contar con la aprobación de esta honorable cámara poder tener una reunión posterior a esta donde pudiéramos desarrollar con mayor profundidad algunos ítems que son de particular interés hay uno que es muy muy me toca muy de cerca porque he visto la historia de una multimillonaria norteamericana obra financió y puso un colegio privado para la educación de líderes mujeres en Sudá el empoderamiento de la mujer convencido presidenta que seleccionar en base a sus puntajes y aptitudes líderes de niñas grupos de niñas para terminar el bachiller y acceder a los servicios universitarios es un buen camino y ahí tenemos que contar con el apoyo de todos comenzando por el sector privado esta es una iniciativa privada que tuvo respaldo del gobierno sudafricano podemos replicar ese y muchísimos ejemplos de empoderamiento tenemos de hecho en nuestro país ONG que trabajan exclusivamente para el empoderamiento de las mujeres en cuanto a innovación y tecnología había mencionado antes la importancia de buscar aquellos puntos de encuentro genética agroindustria en la parte de la producción agrícola que productos pueden ellos necesitar que todavía no estamos produciendo pero dentro de lo que se llama complementariedad productiva podemos hacerlo darle esta importancia a una nación que de por sí es muy importante y con los logros que ha tenido en materia de derechos humanos en liderar el desarrollo de todo el continente subsahariano el empeño que tiene en la lucha contra la criminalidad transnacional Presidenta Amerita y mi propuesta es por favor considerar seriamente este trabajo decía y me permito otra vez mencionar va a ser una labor que va a ser compartida acompañada y desde luego solamente alcanzable con el acompañamiento de esta comisión con su par sudafricana los campos son muy grandes existe un digamos hemos estado ocupados tanto Sudáfrica en su momento como nosotros en el nuestro en consolidar nuestra posición nacional y regional llegó el momento de encontrarnos y acompañar esta corriente definen a Sudáfrica Presidenta para terminar como una mariposa que tiene la cabeza en el norte el cuerpo en África y las alas una extendida hacia Asia y la otra extendida hacia Latinoamérica creo que podemos volar todos juntos Presidenta si le parece bien quedo a disposición de los queridos senadores gracias si algún senador quiere hacer alguna consulta ah disculpe senador Pedro Santa Cruz si presidente yo hace ocho años soy miembro de esta comisión de relaciones de lo digo por el señor Juan Libieres repito dos veces lo digo por el señor Juan Libieres en general todos los candidatos senadores nos traen sus propuestas en libros en una serie de cuestiones y en un proceso de tiempo uno se encuentra con compatriotas y ninguna de las cosas que se comprometen cumplieron yo siento una posición acá en la comisión presidente yo voy a dar mi mi acuerdo al señor Libieres si los embajadores se comprometen a enviar un informe cada cierto tiempo a la comisión necesitamos eso presidente en muchos casos digo que es así nos tomamos del pelo vienen a traer libros a hablar bien acá pero en la práctica no se hace el trabajo presidente y ustedes saben que nosotros somos receptáculos del pueblo y nos llaman y nos dicen esto pasa y me parece presidenta que es importante tener acá el señor Libieres nos trae una serie de cuestiones que se comprometa a censurar y tener ese informe por lo menos cada un año o dos años yo esto siento esta posición acá en la comisión presidenta creo que esta comisión se tiene que hacer respetar en ese sentido y no ser un pasapapel gracias presidente gracias senador señor Libieres muchas gracias senador Santa Cruz aprecio muchísimo su intervención la evaluación de gestión es una de las cuestiones que siempre a mí me ha preocupado muchísimo y no solamente de los embajadores tenemos funcionarios que no pertenecen a ningún escalafón pero que son de altísima gestión y es una cuestión de justicia en cuanto al compromiso mi querido senador Santa Cruz al iniciar mi trabajo he mencionado la diplomacia parlamentaria y que me permitía proponer a esta honorable comisión ya iniciar con pasos firmes una vez presentada las cartas credenciales por supuesto pero hay aprobación del congreso para generar grupos de amistad entre ambos congresos eso para eso mi querido senador Santa Cruz van a ser pocos los informes anuales los trabajos van a ser puntuales y cuanto menos mensuales o trimestrales porque al proponer una línea de trabajo una línea de cooperación tengo que buscar afinidades entre gente que trabaja con el pueblo allá y aquí no es un trabajo que se puede hacer sin ayuda parlamentaria en ese sentido mi querido senador posteriormente van a juzgar si este representante candidato a representante ha mantenido su palabra no he descatimar esfuerzos como lo he hecho hasta ahora en ninguno de los cargos que he ocupado en trabajar siempre con la mayor aplicación siempre atendiendo a los más necesitados esa siempre fue la prioridad y es parte de una filosofía que en mi caso actual la he llamado filosofía consular como representante del estado en esta presentación ante otro estado esta presentación no ha mencionado la parte consular es muy importante pero uno como representante del estado representa al estado el interés de sus nacionales sean personas físicas o jurídicas así como asistir y proteger a sus nacionales en 10 años hace 10 años estoy expresando la dirección general de asuntos consulares mi querido senador he tenido el honor de ingresar al cargo cuando el canciller el canciller me designa he tenido el honor de continuar en el cargo con los diferentes gobiernos que han sucedido hasta ahora así que mi querido senador de Santa Cruz no solamente me comprometo con ustedes con toda esta comisión creo que vamos a tener mucho trabajo en conjunto por delante senador senador Kemper Patrick gracias presidenta pero voy a emitir mi opinión ya supongo después cuando vamos a hablar de esta membra está bien senador Abel González si presidenta gracias gracias presidenta un saludo al señor Livieres que se está presentando para que el poder ejecutivo lo lo postula para embajador de Paraguay en Sudáfrica bueno por un lado un poco dos cosas una yo también me sumo a lo que ya dijo el colega Santa Cruz es importante siempre tener la información el retorno de lo que hacen los distintos embajadores y no me refiero al caso del señor Livieres en particular no es por él sino en general lo que ya dijo no quiero repetir el colega Santa Cruz que muchas veces no tenemos información en esta comisión sobre todo que es la comisión que tiene que ver con el tema de las embajadas y la representación de Paraguay en el exterior ver un poco cuál es el resultado de la gestión que cada uno hace porque como como se dijo la propuesta es muy interesante las promesas las cuestiones de lo que se va a hacer el trabajo que cada uno presenta y hoy el del señor Livieres es también muy interesante desde luego pero hay que ir eso si podemos nosotros como comisión tener de tanto en tanto algún tipo de información de cómo va la gestión vuelvo a repetir que no me refiero a este caso en particular sino en general la gente que está en el cuerpo diplomático y fundamentalmente el embajador que es la cabeza de la misión diplomática que tiene que ver con la representación de Paraguay en el exterior ¿verdad? Por otro lado también una pregunta esta ha sido una pregunta para el señor Livieres quiero saber si hoy hoy a la fecha porque no tengo mucha información pero tengo una percepción ¿cuál es nuestra relación con con el Sudáfrica? O sea ¿qué tipo de relaciones o qué tipo de intercambios existe con Sudáfrica? Tengo entendido por eso le pregunto al señor Livieres que sí conoce ya tiene una vasta trayectoria en el sector de las relaciones internacionales relaciones exteriores una carrera ya quiero saber ¿cuál es la relación? ¿hay alguna relación importante hoy con Sudáfrica o realmente es muy poca en muy pocos ámbitos en muy pocos lugares en muy pocas cosas en nuestra relación con Sudáfrica yo percibo percibo que Sudáfrica es un país obviamente fuerte importante pero no sé si esa relación con un país de la envergadura de Sudáfrica Paraguay la está aprovechando aprovechando digo en el buen sentido de la palabra en distintas áreas me da la impresión que es insuficiente y que no por ahí no tengo toda la información por eso le pido al señor Lidiere que obviamente tiene mucha mayor información y él ahora va si tiene el acuerdo de la cámara el de senadores va como embajador ahí lógicamente va a hacer su trabajo pero quisiera saber hoy no es no es no estamos muy lejanos en la relación hay pocas relaciones o me estoy equivocando o hay relaciones importantes en algunas áreas señor Lidiere con relación a Sudáfrica nada más eso nomás gracias presidenta gracias senador mi querido senador su percepción es la correcta estamos ante la necesidad de renovar y reforzar con el carácter prioritario nuestros acuerdos y nuestras relaciones con Sudáfrica imagínense imagínense que en 2016 llegamos a exportar casi 100 millones de dólares a Sudáfrica de dólares hoy estamos por 2 millones y medio importando de Sudáfrica 1 millón y medio tenemos una balanza positiva pero un intercambio muy bajo entonces si mi querido senador de contar con la aprobación del Congreso la acción prioritaria es unir nuestras relaciones somos aliados estratégicos ellos para nosotros y nosotros para ellos también Paraguay como Haber de transporte aéreo tiene un mercado de 500 millones de personas por supuesto senador no quisiera hablar más sobre este tema pero sí estábamos concentrados en otras cuestiones eso vale para ambos países gracias gracias algún algún senador más que quiera se usa la palabra senador Blas Llano gracias presidenta un saludo cordial al administrador Liviere y me complace realmente que los colegas de la comisión hagan todas las preguntas y los requerimientos que crean pertinentes porque evidentemente el el congreso de la nación y sobre todo últimamente a nivel a nivel internacional la la participación de los parlamentos en lo que se denomina la diplomacia parlamentaria es muy importante hoy ya no es atribución exclusiva digamos de los poderes ejecutivos a través de la cancillería el llevar adelante las relaciones internacionales o sea de hecho es muy importante la participación y el respaldo que pueda tener una persona nominada por el poder ejecutivo para el cargo de embajador por parte del congreso por parte del senado en este caso y por eso me congratulo realmente la importancia que los los colegas que han hecho uso de palabras lo entiendan así y sean también exigentes con los candidatos propuestos porque al final de cuentas va y representa al país y no solamente tiene que tener una una hoja de ruta digamos en cuanto a la labor que van a cumplir sino también la posibilidad de que esa hoja de ruta y esas propuestas que no son solamente propuestas personales son propuestas digamos del modelo de política internacional que nosotros estamos implementando como país yo sencillamente creo que el embajador Liviere reúne todos los requisitos como para ser designado representante de nuestro país es un funcionario de carrera ahora una persona ya con mucha experiencia creo que va a ser muy importante su designación y por lo tanto presidenta para no robarles mucho tiempo y en el caso que el acuerdo constitucional sea prestado al embajador Liviere desearle todo el éxito en sus gestiones porque eso indudablemente va a redundar en beneficio también de nuestro país y de nuestra gente gracias presidenta gracias senador senador Analo Franco gracias presidenta brevemente para acompañar también mucho lo expresado por varios colegas primero adelantar mi acompañamiento a la designación al acuerdo al embajador Juan Ignacio Liviere un funcionario muy antiguo de cancillería que siempre ha ocupado los cargos con mucha decencia y honestidad pero quiero rescatar lo que dijo el senador Santa Cruz disculpe lo mencioné el senador Llano y más todavía con la respuesta que nos dio el embajador Liviere yo coincido presidenta nosotros tenemos que tener dos veces al año el informe de gestión de las de los embajadores y también de los consulados generales es demasiado importante pero es para aportar presidenta mi apoyo a lo que dice el senador Santa Cruz ¿por qué? porque el senador el embajador Liviere yo creo que dio la clave la desatención puede venir o no de los gobiernos de las cancillerías pero también puede haber desatenciones de otras instituciones como el ministerio de industria de otras instituciones como SENAXA y nosotros estamos aquí de esta comisión para colaborar en esa gestión y romper esos hielos y esas murallas que muchas veces hacen que las gestiones no avancen entonces en ese sentido por eso rescato la palabra del embajador y apoyando lo que dice el senador Santa Cruz y el senador Llano yo creo que es gravitante presidenta que nosotros tengamos como hoja de ruta en esta comisión ante cada pedido de designación de un embajador tener el compromiso y nosotros a través de Estela y Walter tener una curiosidad de ir pidiendo esos informes directos vía cancillería por supuesto pero que venga el informe por embajada y no un informe de gestión del canciller gracias presidenta gracias senador si algún senador más quiere hacer senador Juan Afara mi señor presidenta no sé si me escucha presidenta adelante senador en el mismo sentido y para saludar al embajador Livieres un funcionario de de mucha antigüedad de cancillería con mucho conocimiento me tocó trabajar con él en la época de gobernador y siempre fue un hombre muy comprometido con la integración con el trabajo creo que va a desarrollar una gestión muy interesante pero creo que es muy importante lo que señalaba el senador Santa Cruz necesitamos que entiendan que necesitamos integrarnos para trabajar y que necesitamos para eso mucha información así que creo que él con toda la experiencia que tiende va a hacer para que tengamos toda la información y que verdaderamente podamos integrarnos para trabajar en favor del Paraguay así que de hecho tiene mi voto de confianza y le deseo que si sale hoy con la sed del congreso sé que va a tener mucho éxito porque es un hombre de trabajo y comprometido con lo que hace gracias presidente gracias senador entonces le liberamos presidenta para aclarar nomás yo no me estoy refiriendo directamente al señor Juan y viene sino me está refiriendo en forma general para aclarar nomás importante me parece pero quería nomás sentar esta posición que el mecanismo de trabajo de la comisión sea eso presidente gracias muy bien senador le liberamos al señor Juan Andrés Juan Ignacio Livieres y nos quedamos nuevamente en la plenaria por favor ya agradecemos su posición señora presidenta mis queridos senadores muchísimas gracias ha sido un honor gracias senador patrick kemper muchas gracias presidenta pido nomás la palabra tengo que salir tengo que atender una reunión acá en el congreso pero no quería de manifestar o por lo menos ya cuando ponga consideración si podés consignar mi mi punto de vista a favor de la designación del señor Livieres estuve leyendo su larísima trayectoria dentro del servicio exterior y me parece un candidato que complementado con todas las muy bien elaboradas preguntas a los queridos colegas se ajusta a lo que esperamos de parte de un representante en el exterior de la república del paraguayo es todo presidenta para acompañar nada más y en caso que tenga que salir pues tengo que asistir a una reunión acá en el congreso si se puede consignar mi posición a favor gracias presidenta gracias senador entonces a consideración de los presentes la candidatura del candidato a embajador de Sudáfrica Juan Ignacio Livieres voy a poner la ahí está muy bien por unanimidad de los presentes Estela tu micrófono Estela no se escucha Estela Presidenta si me permite por favor adelante senadora tengo que retirarme también tengo comisión de legislación y ya estoy atrasada presidenta está bien está bien gracias gracias seguimos con no puede Estela Walter tampoco sí senadora yo tengo audio no no sé qué es lo que Estela quiere mencionar lo que estaba mencionando el senador Santa Cruz era lo del pedido de el proyecto de ley que se había presentado desde que se iba a pedir moción de preferencia para la para la sesión el del que la cancillería pida presente informes eso quedó pendiente de solicitar en el en la mesa directiva hola que hagamos eso ya ya quedó confirmado la la necesidad de hacer eso la propuesta del senador Santa Cruz hagámoslo senadora ahora sí tengo audio disculpe lo que le quería informar que a partir de este periodo legislativo la comisión de legislación ha modificado sus días su horario de reunión y ellos hacen los miércoles a las nueve y media de la mañana por lo tanto como la transmisión de nuestra reunión se hacía normalmente en directo la comisión de legislación tiene prioridad sobre nosotros entonces una vez superada la hora a las nueve y media se corta la transmisión en directo y empiezan a transmitir la comisión de legislación quiero decir esto porque he recibido muchos mensajes diciendo que justo se había cortado en el momento en que el embajador Rivieres estaba haciendo uso de la palabra y entonces quería informarle nada más que se corta porque legislación tiene prioridad sobre nosotros está muy bien pero normalmente nosotros culminamos en una hora las sesiones entonces hoy por la por la visita del canciller y el presidente de puerto lo que se prolongó nuestra sesión normalmente en una hora culminamos por lo tanto vamos a cubrir bien que sean directos nuestras sesiones y finalmente ratificar la propuesta del senador Santa Cruz firmemos la nota para que la mesa directiva del lunes ya esté solicitada el pedido para enviar a la cancillería si hay algún tema más para liberarle a los senadores muchísimas gracias senadores nos vemos nos vemos gracias a todos saludos hasta luego hasta luego